¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero comentarles un poco sobre la tarjeta de desarrollo de Microchip, la cual tenemos en pantalla. Esta es una Curiosity Low Pin Count Development Board o con sus siglas LPC. Lo interesante de esta tarjeta de desarrollo es que nos va a permitir intercambiar el microcontrolador con el cual vamos a trabajar, de Microchip obviamente, y sus modelos PIC. Entonces podemos cambiarle el microcontrolador colocando microcontroladores de 8, 14 y hasta de 20 pines. En este caso de fábrica me ha llegado la tarjeta con el PIC 16F1619. Entonces esta es la que tenemos en pantalla. Lo interesante de esta tarjeta es que viene ya con su programador y depurador incorporado. Si yo le doy la vuelta a la tarjeta, allí vamos a poder ver el integrado del depurador, que a la vez es programador. Entonces nosotros vamos a poder programar directamente desde la tarjeta nuestro PIC sin la necesidad de utilizar una herramienta externa para la programación, ya sea un PIC 2, PIC 3, PIC 4 o un Snap. La programación la vamos a hacer directa, tal cual lo hacemos con las tarjetas Curiosity Nano de Microchip. Lo interesante de esta tarjeta es que nos viene con estos headers. Dos filas por cada lado, como podemos apreciar, y esto va a facilitar las conexiones con otros periféricos, ya sean LEDs, resistencias, actuadores, sensores. Adicionalmente la tarjeta nos está llegando con este pulsador Touch, que es de Microchip, la patente la tiene Microchip. Tenemos cuatro LEDs de salida, tenemos un potenciómetro regulable y también tenemos un socket para lo que es la comunicación microbus. Esto con los dispositivos que utilizan este zócalo. Lo interesante también de este microcontrolador, específicamente del 16F1619, es que nos va a permitir trabajar con frecuencias de hasta 32 MHz, tanto con el oscilador interno como con el oscilador externo. En este caso la tarjeta Curiosity LPC no llega con un oscilador externo, así que vamos a trabajar directamente con el oscilador interno. Pero recordemos también que la nueva familia mejorada de Microchip nos va a permitir trabajar con el oscilador interno con alta precisión, tal cual podríamos trabajar con un oscilador externo, a menos que estemos utilizando aplicaciones en las cuales el tiempo o los milisegundos sean realmente necesarios en precisión. Pero para proyectos en general basta trabajar con el oscilador interno. Bueno, entonces espero que este video les sea de ayuda como referencia y si es que tiene muchas visualizaciones voy a empezar a hacer un pequeño curso utilizando esta tarjeta y claro este microcontrolador que es el 16F1619. Como siempre suscríbanse al canal, dejen algún comentario positivo o negativo para poder mejorar dicho canal y suscríbanse. Eso sería todo por este video, muchas gracias. Gracias. Gracias.